A pesar de su visión perfecta, éstas se encontraban siempre juntas desde el fondo de aquel barranco. Consoló su espíritu calcinado y roto pensando en que al menos ellas estaban sanas, seguras y a salvo. Dormirían juntas en una misma cápsula de sueño durante décadas, viajando hacia el paraíso que sin duda existe, debe existir lejos, de esta tierra amarga. Y cuando ellas despertaran en un nuevo hermoso y amable mundo lleno de majestuosos y apacibles océanos, él ya habría dejado de existir mucho tiempo atrás. Pero imaginó, deseó creer, que tal vez los dioses salvajes y turbios de los hombres y el dios racional y lógico de los androides esta vez llegarían a un acuerdo y soñó no con corderos eléctricos que pasían en las verdes praderas cibernéticas de las pantallas de una computadora, sino con ellas, nadando juntas como dos elegantes sirenas en aquellos mares misteriosos y profundos y a 42 años luz más allá de la puerta de San Jose. Y entonces, en aquella y desde aquella oscuridad, la intensa pero breve llama de su existencia se fue apagando lenta pero inexorable y finalmente, en los ojos dorados y tristes y grandes y hermosos, la chispa del río del valiente soldadito de Jalata se apagó para siempre, mientras recordaba con su memoria idética y precisa en todos los detalles más sutiles la imagen de la mujer y de la niña nadando sobre las aguas y aunque sabía que jamás volvería a verlas, deseó creer que se equivocaba y que de alguna forma siempre estaría con ellas para protegerlas de los monstruos que existen sobre la faz de esta tierra amarga. Deseo guardar partido.